¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal Game Center YT Bien, pues en esta ocasión vamos a ver todos los héroes que contiene la llama del viejo este Recuerden que esta llamita está ahorita por tiempo limitado antes del evento de Halloween Vienen algunos héroes muy interesantes y bueno, para todos aquellos nuevos jugadores que Que van llegando a este jueguito, pueden venirle muy 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 bien Tanto para usarlos como héroes principales, como comandantes, como para héroes de apoyo ¿Vale chicos? Aquí en este jueguito vamos a mostrarles obviamente los héroes que van a aparecer Pero también les voy a traer unas builds, unas configuraciones para esos equipos de héroes Para maximizar el héroe en específico que les va a salir aquí en esta llamita ¿Vale chicos? Bueno, acompáñenme entonces para ver cómo se van a maximizar todos estos héroes Antes de empezar, te recuerdo que publico videos nuevos y hago directo todos los días Asegura de estar suscrito y activar la campanita para más contenido Te invito a suscribirte a mis redes sociales y visitar mis listas de reproducción Que están especialmente ordenadas por contenido para tu comodidad Esto y más lo encontrarás en la descripción de este video Tu apoyo al canal es muy importante y puedes hacerlo fácilmente poniéndome como tu creador de contenido favorito en Fortnite Con el código Juan-Mesa-78 Para los que ya me apoyan, no se olviden volver a ponerlo Ya que este código se reinicia cada dos semanas Y de corazón a todos, muchas gracias Muy bien, empecemos analizando a esta preciosa vaquerita que se llama Río Primer Disparo Vemos que como habilidades tiene Grito de Guerra, la Granada de Fragmentación y la Onda de Choque Como beneficio, vemos que tiene Primer Disparo Si la llevamos como apoyo después de recargar o sobrecargar armas de asalto o subfusiles Los siguientes dos disparos tienen un 100% de probabilidad de golpe crítico Es muy muy buena esta habilidad Pero obviamente como comandante suben esos dos disparos a los siguientes seis disparos Que tienen la probabilidad de 100% de golpe crítico Esto es única y exclusivamente para los fusiles de asalto o los subfusiles No funciona con ningún otro tipo de armitas Ahora vamos a ver el equipo de héroe que debemos de llevar y el beneficio de equipo Yo les recomiendo que pongan golpe preventivo Ya que con cada héroe de rareza épica o superior De al menos cuatro estrellas vamos a aumentar el daño un 6.5% Vale, que eso si ya una vez que tengamos los cinco de rareza épica o superior Pues hace un total de 6 por 5 32.5 más de daño, vale Bueno, como apoyo lo recomendado es llevar a esta Ramírez Soldado de Rescate Para incrementar el daño de las armas de asalto todavía más un 17% Y también esto nos ayuda para los dos fusiles También vamos a poner a este mazo asalto táctico o Alameda Como lo conocíamos anteriormente Que va a incrementarnos el daño crítico de las armas de asalto Y también de los subfusiles un 75% Vamos a llevar también a este Jones y Soldado Calavera Que como beneficio al llevarlo como apoyo vamos a incrementar el daño un 15% durante 5 segundos Y les aseguro que en 5 segundos alcanzamos a disparar esas 5 balitas de cualquier tipo de armita, vale Bueno, vamos a ponernos también y aquí ya es opcional Dependiendo de la habilidad que a ustedes más les guste Recuerden que tenemos Grito de Guerra, las Granadas de Experimentación y la Onda de Choque Yo en mi caso me gusta más la Onda de Choque Por lo cual pongo a este Renegado Soldado de Choque Para disminuir el tiempo de reutilización un 24% También por último podemos o una de dos O llevar a este experto en sobrevivencia Para que con las eliminaciones vayamos recuperando un poquito de vida O potenciar un poco más cualquiera de las habilidades que lleva esta chica río primer disparo En artefactos, pues son los que ustedes decidan Yo recomiendo siempre llevar descarga de adrenalina Y la Torreta Aérea Estacionaria Pero esto ya es a cuestión de gustos de cada persona Bien, bueno, vamos entonces a continuar con el siguiente héroe Bien, veamos ahora esta otra hermosa vaquerita En este caso una constructora Que se llama Penny Tecnología Clásica Vemos que como habilidades tenemos pulso de plasma, rosy y señuelo Como beneficio de equipo tenemos que Se llama fallo Y vamos a aumentar el radio de las minas de pulso de plasma un 40% Y adicionalmente si la llevamos como área principal Como comandante vamos a provocar que pulso de plasma no funcione bien Y lance solo 8 minas Estas minas implingen un 630% más de daño Y se autodestruyen después de 10 segundos Bueno, veamos que como beneficio de equipo También volvemos a poner golpe preventivo para incrementar el daño un 32% De equipo de apoyo, vale, aquí hay varios héroes que vamos a tener o poder poner aquí Para vaya, bufear un poquito más esas minas de pulso de plasma Y en primer lugar vamos a ver que con Isa Especialista en plasma Vamos a aumentar el daño de pulso de plasma un 30% Esto obviamente adicional a todo el daño que ya le estuvimos subiendo Con el beneficio de equipo y con la propia Penny Tecnología Clásica, vale Vamos a poner también a esta Isa Controladora de Disturbios Que como beneficio de equipo Vemos que colocar pulso de plasma infringe un 43% Perdón, infringe 43% de daño energético base a los enemigos en un radio de un cuadro Y como ya estamos infligiendo daño energético Vamos a poder utilizar a esta otra chica que se llama Azalea Clark Que como beneficio de equipo aumenta el daño energético de habilidades Y como ya vimos que en la habilidad anterior vamos a provocar daño energético Pues vamos a aumentar ese daño un 15.5%, vale Adicionalmente vamos a utilizar a este Ciber Clope Que tenemos arco de plasma El daño energético y como ya le pusimos daño energético también adicional a esas minas Vamos a ver que el daño energético tiene un 20% de probabilidad de electrocutar a los enemigos cercanos E infligir un 58% del daño infligido Por lo cual también viene muy bien para estas minas Y por último vamos a poner a este peligro respuesta a antidisturbios Que como beneficio de equipo tiene que... Vamos a disminuir el tiempo de reutilización de pulso de plasma un 18%, vale Todos estos héroes nos ayudan a bufear lo que vendría siendo la habilidad de pulso de plasma Pero bueno, si ustedes quieren evitar o no pueden poner tantos héroes porque no los tengan por ahí en la colección Pueden cambiar por aquí alguno de estos héroes para potenciar ya sea a Rosy para potenciar también ese señuelo O para potenciar herramientas o cualquier otro tipo de armita que tengan pensado utilizar cuando lleven a esta chica como principal De artefactos nuevamente descarga de adrenalina y torreta aérea de estacionaria Vale chicos, bueno vamos a ver entonces a la siguiente héroe Bien y por último en cuestión a las chicas, a las heroínas vamos a ver a esta calamidad, vale Esta forastero, preciosa también, muy 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 linda Pero creo que yo si me retara un duelo de pistolas jamás me atrevería a entrarle a ese duelo Se ve muy muy matona, vale Bueno, esta chica es mítica y como mítica vemos que tiene de habilidades zurdo y diestro, grito de guerra y al estilo comando Bueno, como beneficio de equipo, 6 balas, aumenta el daño un 20% y el impacto 25% en los primeros 6 disparos de las pistolas, vale Si le llamamos como principal o como comandante aumentamos el daño un 60% y el impacto un 75% También de los primeros 6 disparos del cargador de las pistolas Esto es muy muy bueno, es un muy muy buen beneficio Pero vaya, se maximiza más y yo creo que lo hicieron especialmente para los revolvers Tenemos por ahí varios revolvers dentro de los cuales cabe sobresaltar o hacer mención honorífica para esa pistola últimas palabras Yo creo que la pistolita últimas palabras y esta calamidad duelo de armas es wow, o sea, la dupla perfecta, vale Por ahí también tenemos ya la guía de la pistolita últimas palabras por si quieren echarle un ojito a esa armita Bueno, como repito, como esta chica es de categoría mítica, tenemos un beneficio que nos da cualquiera de los míticos En este caso, este beneficio se llama cambio caliente Vamos a buscarlo por aquí, cambio caliente, aquí está Este beneficio de equipo lo que provoca es que las eliminaciones con arma aumentan el daño de armas un 13% durante 15 segundos Cada tipo de arma solo se puede aplicar unas acumulaciones de este efecto Lo malo aquí es que requiere un héroe de cada clase Por lo cual, bueno, si son nuevos pongan esa habilidad aquí y pongan cualquiera de los héroes que tengan aquí Siempre y cuando sean uno de cada tipo, un ninja, un forastero o trotamundos, un constructor y un soldado dentro de este equipo de apoyo Muy bien, pero si ya tienen por ahí algunos héroes, sobre todo estos que les voy a mencionar Son los que mejor, mejor maximizan a esta calamidad duelo de armas En primer lugar, vamos a empezar con esta Beetlegest Como beneficio de equipo Tenemos que es el de que valga la pena para aumentar el daño crítico de las pistolas y los fusiles un 15% Recordemos que nosotros estamos buscando aumentar el daño de las pistolas En específico de esa pistolita, últimas palabras, vale Bueno, con esta vamos a aumentar el daño crítico un 75% Vamos a poner también a este avisador de asaltadora Que beneficio de equipo es que aumentamos el daño de las pistolas y sus fusiles también Un 17% La modificación de los fusiles no se acumula con daño de asalto, vale Por ahí hay dos que modifican esto en los fusiles Bueno, no se suman Muy bien, vamos a poner también a este soldado calavera Que por cierto también viene próximamente en las llamas de Halloween Tiene bloqueado y recargado Que tras recargar aumentamos el daño del arma 15% durante 5 segundos Y créanme que esos 5 segundos, vaya, ni siquiera los vamos a notar Porque las últimas palabras, vaya, dispara muy rápido Y nos sacamos el cargador en menos de 5 segundos Por lo cual viene fenomenal también para esta calamidad duelo de armas Aquí vamos a poner, bueno, algún héroe con el que queramos potenciar alguna de las habilidades Puede ser este cuervo para potenciar el beneficio de zurdo y diestro Aumentando el daño un 25%, pero en caso de que no lo tengan Pues aquí pueden poner cualquier otro héroe que potencie alguna de las habilidades Que tiene esta chica calamidad Puede ser su zurdo y diestro Puede ser el grito de guerra O puede ser también la... Al estilo comando, vale, ya depende ahí de lo que ustedes tengan Y por último he recomendado 100% ponernos a este Johnny Silverstone en supervivencia Para que con las eliminaciones pues vayamos recuperando un poquito de vida durante 3 segundos Igual de artefactos, descarga de adrenalina o torreta aérea estacionaria, vale Bien, empecemos ahora con los caballeros Y toca el turno de analizar a este curioso vaquero... Vaya, vaquero futurista, digámoslo así Que en este caso es un ninja Tiene por nombre Ken infiltrador y como habilidades tiene bomba de humo, shurikens y corte de dragón Vale, como beneficio de equipo Vaya, no potencia el corte de dragón Pero tiene humo infinito Que aumenta el radio de bomba de humo un 46% Al llevarlo como apoyo de cualquier otro héroe Pero si lo llevamos como comandante vamos a aumentar el radio de la bomba de humo un 186% Es enorme el daño, perdón, el radio No el daño, el radio o el alcance que tiene nuestra bomba de humo Si llevamos a este Ken infiltrador como héroe principal, vale Bueno, veamos que como beneficio de equipo vamos a poner toque de la muerte Que por cada ninja que nosotros tengamos Durante postura sombría vamos a regenerar 2.7% del escudo por segundo, ok Como equipo de apoyo vamos a ponernos a esta Mari toque de la muerte Que vamos a disminuir obviamente el tiempo de reutilización de la bomba de humo un 18% Vamos a ponernos también en la medida de lo posible obviamente A este ninja también que se llama Igor, doctor de la plaga Que disminuye el costo de energía de bomba de humo un 38% Bueno, vamos a llevar también a la Zara Alquimista que como beneficio tenemos que la bomba de humo cura a los aliados Y obviamente a nosotros, vale, 10 de vida base por segundo Y vaya como vamos a poder estar utilizándola mucho tiempo Y como ese radio va a estar muy ampliado Vamos a poder curarnos a nosotros mismos y a todos nuestros compañeros Por 10 de vida base por segundo, vale, es muy muy buena esta Zara Alquimista para llevarla como apoyo Vamos a potenciar, ya que potenciamos la bomba de humo Ahora vamos a potenciar lo que vendría siendo el corte dragón Con este Abrazador Dragón Que vamos a aumentar el alcance del corte dragón en 3 cuadros Especial para este corte dragón Y vamos a utilizar a esta Zara Especialista en Abrazos Para que corte dragón deje atrás un rastro de energía que inflinge 26 de daño energético base por segundo Ok, aquí si se fijan no puse al clásico Johnny's Expert en Supervivencia Ya que la regeneración de vida la vamos a obtener a través de la bomba de humo Y obviamente teniendo a esta Zara Alquimista como héroe de apoyo Ahí es donde vamos a estar regenerando nuestra vida De artefactos, igual, descarga y la Torreta Aérea Estacionaria Vamos a ver Muy bien, toca ahora analizar a este caballero que se llama Oso Avisor Fragmento Salvaje Vamos a ver entonces que como habilidades tiene Torre de Descargas, El Osito y Cambio de Fase Las tres son muy buenas habilidades y combinadas entre sí Son letales, sobre todo Oso y la Torreta de Descargas Como beneficio, vemos que si lo llevamos como apoyo Torre de Descargas aplica una aflicción que inflige un 50% de daño durante tres segundos Es brutal esta aflicción que le pone si lo llevamos como apoyo Más sin embargo, si lo llevamos como comandante, como héroe principal Aplica aflicción que inflige un 149% de daño por segundo durante tres segundos Ahora sí que vaya llevándolo como comandante Y si realmente nos gusta estar utilizando la Torre de Descargas Vamos a hacer muchísimo daño con este héroe Sobre todo por la aflicción que le vamos a provocar ¿Vale? Vamos a ponernos de beneficio de equipo nuevamente Golpe Preventivo Que bueno, ya lo leímos por ahí Y como equipo de apoyo Vamos a ver que poniéndonos a este AC Especialista en Descargas Como apoyo vamos a aumentar el daño de la Torre de Descargas un 33% ¿Vale? También vamos a tener que llevar a esta Bus Dinamitera de Choque Que como beneficio de equipo aumentamos el impacto de la Torre de Descargas en 67% Que le viene fenomenal Vamos a llevar también a esta Asalea Clark Con la cual vamos a aumentar el daño energético de las habilidades un 15% Y vamos a llevar aquí Ya nada que ver con la Torre de Descargas Pero podemos llevar a esta Yes Rafa de Fragmentos Que con cada 39 eliminaciones obtenemos un Fragmento de Descargas Y por último, este AC Vieja Gloria Vamos a utilizarlo para que una vez que tengamos ya Fragmento de Cargas Vamos a disminuir un 10% el tiempo de reutilización de Torre de Descargas o del Osito ¿Vale? En caso de que no tengan alguno de estos héroes También aquí pueden potenciar el Osito Como pueden recordar También como habilidad tenemos el Osito ¿Vale? Por lo cual si no cuentan con alguno de estos héroes para potenciar directamente la Torre de Descargas Pues pueden poner aquí algún otro héroe que potencie el Osito Y de Artefactos nuevamente Descarga y la Torreta Aerea Estacionaria Bueno chicos, pues esos son los 5 héroes que podemos conseguir dentro de las llamitas del Viejo Oeste Que vienen aquí por 500 dulcecitos ¿Vale? 500 candies, 500 boletos Como ustedes los quieran llamar Y bueno, como conclusión Veamos a todos los héroes para Vaya decirles en mi punto de vista Cuáles son los que más convienen Y los que definitivamente a mí no me llaman demasiado la atención Bueno Tenemos primeramente Río Primer Disparo Es una muy buena soldadito Y lo único malo es que vaya solamente la Hydra es la que se beneficia muchísimo ¿Vale? Para llevarla con esta Río Primer Disparo No la utilizo demasiado porque vaya hay muchas mejores armas ya que la Hydra Por lo cual Uff, yo por ahí ya no la utilizo mucho Si están apenas empezando en el juego y no tienen demasiados héroes Es fenomenal, obviamente fenomenal No solamente con la Hydra sino con cualquier otro fusil de asalto ¿Vale? Los primeros 6 disparos ya saben que Pues van a provocar ahí siempre daño crítico En el caso de la constructora Pues esta Penny sinceramente hace mucho daño con Vaya con esas minas Yo no acostumbro a utilizarlas mucho Pero igual si no tienen algún otro constructor Que vaya que potencie algo que a ustedes les gusten Es muy buena Pero yo la dejaría como en segundo o tercer término ¿Vale? No es de mis favoritas En el caso de los del Ninja El Kenny Infiltrador Excelente, excelente Ninja para llevarlo como principal Aunque yo lo utilizo más como apoyo con alguna de mis builds Que vaya que las especializo en la bomba de humo Viene fenomenal Como héroe principal Pero yo lo utilizo muchísimo más como héroe de apoyo En el caso del Ojo Avisor Flamento Salvaje Igual Hace muchísimo daño con la torre de descargas Pero se me queda un poquito corto con lo demás Por lo cual también lo utilizo mucho como apoyo Siempre que voy a potenciar algún otro forastero O trotamundos Que tiene como habilidad torre de descargas Y por último La calamidad duelo de armas Bueno Pues es fenomenal Con la pistolita últimas palabras Yo no acostumbro a utilizar mucho pistolas A menos que vaya Tenga algún desafío Alguna misión diaria con las pistolas No utilizo tanto las pistolas Pero todas aquellas personitas Que les gusten mucho las pistolas Y sobre todo que utilicen mucho esa pistolita últimas palabras Pues bueno Es la pareja perfecta para utilizar a esta calamidad Duelo de armas ¿Vale chicos? Como siempre Muchísimas gracias Espero que les haya gustado este video Pero sobre todo Sobre todo Sobre todo Espero que les haya sido de mucha utilidad Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Chao Si te gustó este video No olvides darle pulgar arriba Suscríbete y activa la campanita Para que te enteres Cada vez que subo un nuevo video al canal Y mientras esto pasa Aquí te dejo otros videos Que estoy seguro Que te van a ser de utilidad Nos vemos en el siguiente video Chao